¿Qué es la práctica clínica y salud pública? La sexualidad y alfixenismo han sido tradicionalmente patologizadas y de alguna manera esta patologización ha tenido un impacto negativo, un impacto del eteo sobre la salud del bienestar y por qué no decirlo, la felicidad de las personas que no son heterosexuales o de las personas trans. Para comenzar esta presentación quiero referirme en primer lugar al uso de algunos términos que habitualmente se utilizan de manera inapropiada, pero que es necesario que los profesionales de la salud las conozcan o los conozcan para saber muy bien a qué nos estamos recibiendo cuando hablamos de temas como orientación sexual. La orientación sexual como dice la transparencia es un reconocimiento muy individual, muy subjetivo que las personas tienen de un universo de personas, esto es de gente que está alrededor de ellas, en el que es más probable haya relaciones plenas y satisfactorias. Y esto no es igual a la preferencia. Y llamo la atención acerca de esto porque estamos absolutamente convencidos, tenemos evidencia suficiente de que la orientación sexual no es algo que las personas escojan y prefieran tener, si no es parte de toda su personalidad, si no es parte de toda su personalidad, de todos los factores que determinan su personalidad, su estructura individual y tiene tanto elementos genéticos, congentos, como medioambientales, experienciales, que la configuran, que la determinan. La preferencia, en cambio, es el gusto por algunas características específicas dentro de ese universo de personas o de circunstancias también muy específicas. Por ejemplo, una persona puede encontrarse atraída por personas del mismo sexo, que sean, por ejemplo, en rojas o que sean de piel muy oscura. Esa es la preferencia, pero la orientación es la atracción por personas del mismo sexo, con las cuales es muy probable hallar esas relaciones satisfactorias. La orientación, como dije antes, es un fenómeno alimentemente subjetivo y se va a reconocer como una atracción. Las personas sienten un deseo erótico y con este deseo erótico lo reconocemos todos a través de cambios que se producen en nuestro organismo, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. El deseo erótico produce cambios fisiológicos como aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la presión arterial, la respiración además se vuelve más superficial y se producen cambios de vasocongestión o tumefacción en algunas zonas del organismo. Y estos cambios pueden culminar o no en actividad sexual con alguien hacia quien uno se siente atraído, alguien que se ve fea. Entonces, la orientación actualmente la reconoce la persona por estas experiencias. Es muy importante señalar también que hay elementos de la orientación que producen una propensión a actuar sobre atracciones, deseos y sentimientos eróticos y románticos. Y que se encuentra asociada con formación de vínculos estrechos que nos ayudan a satisfacer necesidades humanas del padecimiento de relaciones muy estresas, las que se llaman de amor en el lenguaje de pláculo, no usamos este término frecuentemente en ciencia, aunque creo que deberíamos empezar a pensar en él con más seriedad, de proximidad física, de afecto y de intimidad. Entonces, la orientación sexual tiene todos estos elementos, todos estos componentes, es una constelación de componentes sobre los cuales uno actúa. Incluye, pero no se limita la actividad sexual, sino que incluye la reciprocidad en compromiso. O sea, no solamente las personas tienen una orientación sexual para tener una relación sexual con personas del mismo o del otro sexo, sino que hay una tendencia, una cara, a formar relaciones más o menos estables o muy estables, en las cuales hay construcciones de planes de vida, de planes de vida a mediano y largo plazo, y hay un compromiso que se establece. Y esto se da tanto en las relaciones entre personas con orientación heterosexual, homosexual o bisexual. Estas relaciones de reciprocidad y compromiso son una constante que podemos encontrar como parte de la orientación sexual. Es muy importante también entender que los comportamientos sexuales entre dos personas del mismo sexo, sin evidencia de que exista la atracción, sin evidencia de que existan los deseos, no nos permiten asegurar las orientaciones. Como dije antes, la orientación es un fenómeno evidentemente subjetivo. De ahí que cuando nosotros vemos comportamientos sexuales entre dos personas del mismo sexo, no podemos decir que entre una y otra haya una atracción, un deseo, un plan de vida conjunto, sino simplemente lo que podríamos estar viendo es sexo o el sexo. De ahí que se haya construido un término, un constructo científico, un constructo de salud pública, que es el constructo de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Ejemplo de este tipo de comportamientos sexuales en los que no hay atracciones, no hay deseos, no hay planes futuros, son los que encontramos en personas del mismo sexo que se encuentran en instituciones penitenciarias, por ejemplo, en centros de detención, en los cuales no hay disponibilidad, no hay acceso a personas de otro sexo, y consecuentemente la actividad sexual se da entre personas del mismo sexo. Pero no hay atracción fuerte, no hay enamoramiento, simplemente hay o presumimos que hay solamente comportamiento sexual. Pudiera que a lo largo de una persona que tenga una orientación homosexual, pues acabe reconociéndola en estas circunstancias. Pero habitualmente cuando las personas vuelven a la situación de libertad, vuelven a considerar en este sentido heteroclecibles, aunque puedan no verbalizar el concepto como tal. El término homosexual antes del siglo XVIII no se usaba, no se utilizaba como una forma de identidad. Foucault dice que antes de eso solamente se hacía referencia al acto sexual en fin, y se decía que las personas que practicaban este tipo de relaciones con personas de mismo sexo, cometían actos contra la punta, cometían abominaciones, inversiones, sonomía. Pero en 1886, en el libro Psicopatía sexual, Richard Conkrat se utilizaba el término homosexual, y el antónimo para él, heterosexual, de manera más o menos sistemática. Esta noción moderna de homosexualidad, dicen muchos, hasta otras veces, es un constructo muy occidental, porque no lo encontramos siempre tan claramente definido en otros contextos, en otras culturas. Sin embargo, cuando miramos, para ser absolutamente francos, cuando miramos muchas culturas, vemos que es más la regla que la excepción, la asociación de la homosexualidad con infracción, con amenaza al orden social. Y por eso muchas instituciones penales, en muchas culturas, la penalizan, la llaman pecado, y las leyes la condenan a través de las legislaciones llamadas legislaciones de antisodomía. Kerten y Kerten y Kerten y Kerten fueron las primeras personas que usaron el término en literatura, y después, Kerten la tomó de ellos. Pero la verdad de las cosas es que este término, el tránsito lenguaje, como un término muy cargado, muy cargado negativamente, implicando una desviación de la normalidad. Y en este sentido es un término que se asocia con esta penalización de las instituciones religiosas, o por las instituciones religiosas, se ve como un pecado, o como una amenaza al orden social. Recuerden ustedes el famoso caso de Oscar Wilde, que a Oscar Wilde se vivió como una amenaza al orden público conocido a Perth como una persona del mismo sexo. Para los estudiosos de la conducta sexual humana, esta noción de inversión no es compatible con la normalidad impuesta por las distintas normas sociales de la época. Entonces gente como Ravel O'Henri, como Freud, como Jung, no pueden ir más allá de esa visión, y por eso es que la consideran como anormal. Por ejemplo, Freud dice que es una interrupción en el desarrollo psicosexual. Para Freud la sexualidad homosexual es incompleta, inmadura, es imperfecta, es inacabada. Ahora, porque estos autores vivieron en una época en la cual esta era la visión social predominante, que consecuentemente era una subversión del orden social, es decir, que la homosexualidad no era católica. ¿Qué tan común es la homosexualidad? Los primeros estudios a escala de comportamiento sexual humano se realizaron, recuerden ustedes, el siglo pasado, a mediados del siglo pasado por el grupo de 15. 15 estudió grupos de hombres y de mujeres. Los estudios de 15 tienen muchas fallas metodológicas, son entrevistas directas a estudiantes universitarios, predominantemente blancos, de clase media alta. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, estos estudios tienen enormes, enormes efectos de muestreo. Sin embargo, estas muestras son tan grandes que aún como nos dicen acerca de lo que pasaba a mediados del siglo XX de la sociedad de clase media alta universitaria en los Estados Unidos. 15 le encontró, por ejemplo, que cerca de la mitad de los sujetos masculinos reportaron algún tipo de reacción a personas de ambos sexos en el curso de su vida. O sea, lo que dice 15 es que en algún momento algún hombre, por ejemplo, aunque fuera absolutamente heterosexual, pensó que otro hombre era muy guapo, y esto le causó algún tipo de emoción, de cosquilleo, o tal vez de elección de los genitales, de pene. Y este tipo de reacción lo consignó 15 como parte de una respuesta que indicaría que todas las personas, o por lo menos la mitad de las personas, son, o tienen el potencial de responder a ambos sexos en algún momento en sus vidas. Es interesante que 15 encuentran también que más o menos la tercera parte reportaron alguna experiencia de tipo, entre comillas, homosexual, hasta el orgasmo en algún momento de sus vidas. Aunque uno se tiene que preguntar qué quiso decir con esto de experiencia homosexual, si fue que las dos personas se masturbaban juntas, que no es lo mismo que masturbarse recíprocamente, o si tuvieron una relación, se estimularon una a la otra, o tuvieron penetración, es difícil de ilucidar qué fue lo que encontró específicamente 15, y porque entre muchos muchachos heterosexuales, por ejemplo, en las competencias masturbatorias, no son infrecuentes, hay alguna experiencia hasta el orgasmo juntos, que puede haber sido reportada como homosexual, sin que en realidad haya habido una verdadera atracción. Pero yo creo que lo que más nos llama la atención, y me llamó la atención desde su muestra, es que no hay una situación de blanco y negro en términos de orientación sexual, sino que la respuesta sexual humana ante estimulación por la presencia de personas de uno y otro sexo, se muestra dentro de un gradiente, ya ustedes dicen, gradiente o escala de 15, en el cual tenemos por un lado a personas que solamente responden a personas del mismo sexo, y personas que solamente responden a personas, a la presencia de personas del otro sexo, y entre los dos extremos, un continuo en el cual vamos viendo que las personas en algún momento pueden o no ser responsivas a personas del mismo o del otro sexo. Espero que este concepto quede más o menos claro a lo que se refiere, es que no hay una definición, una separación completamente estricta entre ambos extremos, sino que hay un continuo en el cual podemos ubicar la orientación sexual con colos que representan más minorías, que especialmente el velado de la extrema izquierda, que mayorías absolutas. Si nosotros vemos ahora sí información más reciente, por ejemplo, en diferentes estudios, como uno realizado en la Gran Bretaña en 1992, el 6.1% de los hombres ahora sí dijeron que tuvieron alguna vez algún tipo de experiencia sexual de masturbación, de sexo oral o de sexo anal con otro hombre. Estas ya son figuras muchísimo más claras, mejor dicho, cifras más claras que las que nos reportaba a 15. En Francia nos dicen otros estudios que el 4.1% en una encuesta realizada en 2003, el 4.1% tuvo algún tipo de actividad sexual con otro hombre, ya sea masturbatoria, ya sea oral, o sea anal. El 12% de los hombres no lo vemos en ese mismo año, es una cifra bastante más alta, y en 2006, pero vean que esto es diferente desde el punto de vista cualitativo, el 20% de los hombres en Nueva Zelanda reportaron algún tipo de emoción por personas del mismo sexo sin necesariamente actuar sobre ella, aunque el 2.5% se identificaban como estrictamente homosexuales, o sea, como personas que se encontrarían en esta barra de la escala de 15, 2.5% en Nueva Zelanda, o sea, como les dije antes, no es una inmensa mayoría, pero no es una proporción tampoco especial, es una porción significativa de la población, el 2.5%. En 2008, el 6% de los hombres en Gran Bretaña definen su orientación como homosexual, o sea, en estudios más recientes, esa proporción se encuentra aquí, en Gran Bretaña. En las elecciones de 2004 y 2008 en Gran Bretaña, el 4% del electorado se identificamos como siendo gay, lesbiana o bisexual, pero aquí ya tenemos muy, muy mezclados conceptos, porque tenemos ambos, ambos sexos, y tenemos una parte de esta porción de bisexual, de personas que son comportamentalmente bisexuales. En el censo de población de Estados Unidos de 2000 se contabilizaron más de medio millón de hogares con parejas del mismo sexo, o sea, un millón de personas se reconocieron como homosexuales en el sexo, en Brasil las parejas casadas del mismo sexo eran 60 mil, o sea, 120 mil dijeron estar casadas, puede haber muchas personas no casadas, pero, en resumen, lo que puedo decirles es que, de acuerdo a la evidencia disponible, el porcentaje de hombres en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo tienen identidades y prácticas homo y bisexuales, se encuentran en rasgos, en rangos, perdón, que ocitan entre 0,5% hasta 8% de toda la población masculina sexualmente activa, o sea, esta población es lo suficientemente grande, lo suficientemente importante, como para no tomarla en cuenta, para no importarnos, y como que fuera una cantidad muy pequeña en importancia, pero es verdaderamente significativa. En términos de la población femenina que tiene atracción y actividad sexual, tenemos muy poca información, porque ha sido tradicionalmente invisibilizada, o sea, la población lesbiana es doblemente estigmatizada, tanto por su orientación sexual, como por el hecho de ser mujeres. Mujeres, aquí se ve hegemonía heterosexista y patriarcal, poniéndolas completamente en la oscuridad. Hay gente que dice, a través de cálculos mágicos, pero que no sabemos de dónde sale, que la razón de hombres gays a mujeres lesbianas es aproximadamente la mitad del total de hombres, pero no conocemos ninguna justificación para explicar cómo se llegó esa estimación, cómo es que se ha calculado esa cifra. Realmente necesitamos tener un conocimiento más popular, más detallado de cómo es que se han hecho cálculos y conocer mejor los tamaños y necesidades de las poblaciones de mujeres lesbianas. A muchos se trabaja con hombres gays, muchísimo menos con mujeres lesbianas, tal vez es porque en materia de salud, la epidemia de VIH y las interés han traído una gran atención a la población masculina y menos a la población femenina, pero no descarto el impacto que tiene el sexismo y, como decía yo, la cultura hegemónica patriarcal en la manera en que se percibe la homosexualidad femenina. en términos de las poblaciones trans sabemos que hay muy poca información acerca de su tamaño cuando hablamos de poblaciones trans en muchos lugares se habla de las tres transgénero transexuales y transvestis y cada una de estas letras expresa fenómenos o identidades y prácticas muy diversas al punto de que en OPS hemos optado por utilizar el término trans para referirnos a todo este universo pero esta es ciertamente una población que ha sido tradicionalmente estigmatizada y perdón por el uso de un término tan largo y tan complejo pero ha sido muy psicopatologizada se le ha imbuido de una psicopatología a su discordancia entre sexo genérico y sexo de identidad sin que exista ninguna razón para ser hay una información que creo que es importante señalarles y es que más del 25% de las personas con VIH en América Latina y en el Caribe son HSH que la prevalencia entre HSH de infección por VIH es de 5 a 20 veces más alta que en el resto de la población masculina que menos del 35% de los HSH conocen su estado serológico que más de 30% reportaron sexo anal desprotegido en la urgencia que lo tuvieron con otro hombre la prevalencia de infección por virus de inmunodeficiencia humana en la población trans es todavía más alta que la que encontramos entre los HSH y de acuerdo a algunos estudios preliminares son estudios de cero prevalencia se encuentran cifras de hasta 40 veces más alta que en el resto de la población masculina en general de la población adulta aquí que decir perdón bueno hay algunos hechos importantes como el mencionar que vale la pena mencionar como el uso de drogas o alcohol y la práctica del sexo transaccional que aumentan el riesgo de adquirir el VIH por HCH hay que mencionar también que menos del 1% de los recursos que se empeñan en VIH son para poblaciones HCH y ya no mencionan las personas trans porque son completamente olvidadas descuidadas y las mujeres cristianas también completamente dejadas de lado hay muchos problemas emocionales como la ansiedad la depresión del uso de alcohol que aparentemente son más elevados entre HCH y otros miembros de la diversidad sexual no porque pertenezcan a la diversidad sexual sino por causa de las actitudes que se encuentran en la sociedad hacia la diversidad sexual esa es la conclusión que frecuentemente los profesionales de la salud tenemos o el error en el que ocurrimos es que por ser miembros de la diversidad sexual tienen problemas emocionales y de salud mental y no al revés que los problemas de salud mental son causados por las actitudes de la sociedad para que los miembros de la diversidad sexual los hombres delios HCH en general la población trans son repetidamente maltratados hostigados imputados golpeados asesinados y en general de mujeres lesbianas por ejemplo son violadas en lo que muchos machos consideran un intento de reconversión de su orientación a través de esa brutalización de de sus cuerpos y el trauma emocional que les produce hay mucha gente que cree que la homosexualidad es una enfermedad es parte de un fundamentalismo pseudocientífico que respalda a creencias que ya están completamente visitadas hace más de 50 de 70 años que ya se cuestionaron y sin embargo hay muchísimos profesionales de la salud que hoy las sustentan por ejemplo la asociación psiquiátrica americana en 52 se incluía en el manual de diagnóstico y estadística de enfermedades orientales a la homosexualidad como un trastorno pero en 73 la quitó y la quitó con una declaración que fue ampliamente difundida en la que se señalaba que la homosexualidad no conlleva ningún impedimento en juicio de estabilidad confiabilidad o capacidades sociales y vocacionales porque por ejemplo se creía que una persona homosexual no podría prestar ciertos servicios como ser maestro o maestra o pediatra por las posibilidades que pudieran entre comillas contagiar o transmitir su defecto su entre comillas enfermedad a menores de edad esta es una una visión completamente escúpida porque la orientación sexual no se puede promover ni se puede transmitir a otros es parte de la experiencia de la historia individual de la historia biogenética y ortogenética de cada individuo es una experiencia altamente individual y no es transferible pero la gente todavía piensa que esto puede ocurrir y es por eso que muchas personas temen a las personas homosexuales por causa de esta gerencia tan ampliamente diseminada en 1975 la asociación psicológica americana adoptó la misma posición de la psiquiátrica y les recomendó a otros dos profesionales de la salud que asumieron un rol protagonista en remover el estigma que durante largo tiempo se ha asociado con orientaciones homosexuales y enfermedad mental o sea dejar de ver esa orientación como una enfermedad mental el manual de clasificación de trastornos mentales argentina son unificados hasta 2001 pero finalmente lo han hecho para que vean ustedes el contraste entre un país y otro país dos países muy diferentes pero en ambos se ha conseguido nominación pero así como damos pasos hacia atrás y otros hacia adelante la organización mundial de la salud su manual de clasificación internacional de enfermedades seguía incluyendo a la homosexualidad o la enfermedad mental a pesar de que la asociación psiquiátrica militar ya para entonces lo había removido el 17 de mayo o sea hoy es el aniversario urgida por la 43ª Santiago de la salud la ONS removió la homosexualidad como parte de las enfermedades en este manual que es el ICD por clasificación internacional de enfermedades número 10 por esa razón el 17 de mayo se ha convertido en la jornada en la que observamos el día mundial de lucha contra la homofobia la desmofobia y la transfobia seguimos teniendo problemas porque la 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 transsexualidad del transgenitalismo siguen siendo incluidos dentro de los manuales y en este momento una de las reivindicaciones que hacemos es la emoción también de transgenitalismo como problemas de de salud mental de salud emocional y lograr que los profesionales de la salud entiendan muy bien cuáles son los dilemas dificultades y necesidades así como las demandas de las poblaciones trans para poder atenderlas adecuadamente sin necesidad de ver esas necesidades esas demandas esas necesariamente como patologías sino como conflictos que surgen de una percepción errónea por parte de sociedades y de asociaciones profesionales y académicas que ven una situación vamos a poner entre comillas normal como absolutamente patológica ser parte de una categoría diagnóstica o sea estar incluido en un manual de enfermedades ocasiona mucha desdicha impacta el bienestar de las personas ¿por qué razones? por ejemplo las personas que son consideradas enfermas aunque no los tienen sufren dictamen civiles penales y laborales o administrativos que son desletajosos por ejemplo pueden tener problemas con cuestiones de herencia pueden ser condiciones penales sometidos a encerramiento o forzado por considerarse enfermos puestos en instituciones mentales pueden negarse del trabajo pueden ser sometidos a prácticas médicas nocivas como por ejemplo las llamadas terapias de conversión o terapias preparativas les invito a que vean en el sitio web de la OPS un comunicado de prensa que pusimos hoy acerca de estas prácticas médicas nocivas que lejos de brindar cualquier tipo de apoyo y de contribuir a mejorar la salud de las personas homosexuales y sexuales y trans les ocasionan más daño e inclusive pueden llegar a empujarlas al suicidio puede evitar que el ejercicio de derechos ciudadanos como custodia adopción convivencia son justificación para la opresión y la manipulación y para el descargue social la boca y el maltrato entonces por estas distintas razones deberíamos remover a ciertas condiciones de categoría diagnóstica independientemente de las razones de salud individual y de salud pública las atracciones orientaciones y comportamientos sexuales entre personas del mismo sexo son variantes normales de comportamiento sexual humano la estigmatización genera tensión y estrés y eso es lo que causa impacto sobre la salud mental no es la orientación en sí como dije anteriormente por favor no es la orientación en sí las personas pueden sentirse inquietas con su orientación pero porque han internalizado la homofobia el rechazo la marginalización de la sociedad de los grupos sociales que les odian es importante mencionar que las atracciones y comportamientos entre personas del mismo sexo pueden ocurrir en el contexto de una variación de orientaciones e identidades lo que quiero decir es que es perfectamente posible que una persona trans una transmujer se sienta atraída por otra transmujer o con una mujer natal y que por esa razón sea una mujer trans con una orientación lesbiana o es posible que un hombre gay un hombre natal gay tenga relaciones sexuales con un hombre trans y ambos se consideren gay y tengan relaciones sexuales no sé si esta complejidad queda suficientemente explicitada pero orientaciones sexuales e identidades genéricas son fenómenos relacionados pero no equivalen de uno al otro es muy importante señalar que cuando los ambientes son propicios las personas homosexuales tienen vida sexuales y vidas sociales muy satisfactorias pero esto depende del entorno que la rodea no existe absolutamente ningún estudio de literatura que acuye las teorías que asocian la orientación homosexual o la identidad transgenérica con disfunción familiar o trauma infantil las personas homosexuales o las personas transgénero pueden venir de familias tanto disfuncionales como muy funcionales de padres dominantes como de padres poco dominantes de padres desapegados como de padres negatictuosos o sea no hay ningún factor que haya podido ser asociado con ninguno de estos dos factores voy a insistir en que los tratamientos de reconversión o terapia preparativa no tienen ningún fundamento científico y si una gran base de prejuicio y discriminación cuando se propone que una persona se someta a alguno de estos tratamientos lo que se está haciendo es decirle tu orientación es una una falla es una enfermedad y tienes que corregirla es una visión absolutamente homofóbica es una visión cargada de prejuicio y por esta razón debemos oponer o ponernos a ella tiene un fundamento fuerte en prejuicio y ningún fundamento en base científica concluimos diciendo que a pesar de esta visión fundamentalista de muchos autores que tienen que en serio psicopatología como causa de la diversidad la evidencia nos ha mostrado que los problemas de salud mental de las personas de los colectivos de lesbianas gays bisexuales trans tienen otras explicaciones necesitas de los colectivos de los colectivos